Música Bien hallado lechonazos, hoy os traigo un anuncio sobre una nueva serie que voy a hacer con Will Moran, Traxium y Sieterser Pare Sobre sucesión en Crusader King, a que me refiero con sucesión, pues bien, todos jugaremos en un mismo save Y solo cada uno manejará un personaje, por tanto, cuando un personaje muera, se guardará ese save, se dejará de grabar y se le pasará ese save al siguiente jugador De ese modo, pues manejaremos una dinastía entre varias personas con total libertad Podemos manejar nuestro personaje como queramos, si queremos que sea un rey loco, que sea un rey loco, en este caso, vamos a jugar con el Ducado de Atenas En el corazón del Imperio Bizantino Y bueno, a ver si creamos el Reino de Grecia o no sé, intentaremos extendernos por otros sitios O quien sabe, quien sabe lo que nos deparará el futuro en esta serie, así que estar atentos En primer lugar, comenzaré yo con la serie Después irá Will Posteriormente Traxium Y finalmente Serpar Y cuando termine Serpar, pues la partida volverá a mí Digamos, iremos en ese ciclo Y como he dicho, dejaremos de grabar en cuanto muera nuestro personaje Si ese personaje da la casualidad que solo vive dos días, grabaremos esos dos días y pasaremos el save Mala suerte, pero es lo que tiene ser un rey enfermizo en este caso Así que nada más, estad atentos al canal porque muy pronto va a empezar esta serie Muy pronto, más pronto de lo que pensáis Así que no perdáis ojo Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego